hola amigos de modo deporte así sería el once titular que mandaría federico velar ante colo colo por la fecha 23 campeonato plan vital 2022 con arce en el arco sanhuesa vilches y enrique en la primera línea en el mediocampo arrancaría pérez caballeri al arcón castellano y rellana y en el ataque estaría vidangosi y sales por su lado el equipo del técnico gustavo quinteros comenzaría con cortes en el arco suazo falcón amor y opaso conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría pizarro pavés más arriba bauzat gil y costa y en el ataque tendríamos solo a marcos volados cabe resaltar que este partido se jugará el 28 de agosto a las 5 y 30 de la tarde horario de chile ojo que en la tabla de posiciones unión la calera se encuentra en el puesto 12 con 23 puntos mientras que colo colo se encuentra en el primer lugar con 48 unidades si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo